Sean todos bienvenidos a nuestro canal The Avengers of Jurassic Pet The Lost Secret Película que será titulada acá en este lado del mundo como Mascota Jurásica 2 El Secreto Perdido ya se estrenó, si ya se estrenó Esta película ya se encuentra disponible en todas las salas de cine Para que ustedes y yo pasemos un rato divertido en compañía de los más pequeños de la casa Así es, ya que esta película es una película de dinosaurios, de fantasía y de aventura Que está disponible para que nosotros asistamos con los niños, con nuestros primos, con nuestros hermanitos Con los más pequeños de la casa a pasar un rato distinto en las salas de cine Así es, esta película tiene disponible desde hace un buen tiempo en YouTube su trailer Y en él podemos ver que esta película nos va a relatar una simpática historia La historia de una adolescente aventurera que junto con su abuela en un pequeño pueblo Son las guardianas de una puerta mágica Así es, que da hacia un mundo muy particular Un mundo en el cual está poblado por dinosaurios Así es, pero la cosa se complica cuando un pequeño dinosaurio decide cruzar la puerta Y quedarse a vivir acá en nuestro mundo Así es, cuando esto sucede, este pequeño dinosaurio se tropieza con un grupo de malhechores Que tiene malévolos planes con él Así es, esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta producción cinematográfica Una película que es una realidad gracias a la gente de Ace Entertainment Films Y es una película que en definitiva está disponible para que pasemos estos días bien La pasemos en compañía de los más pequeños en la sala de cine Así es, y te comento que este es el afiche Este es el póster Vamos a verlo a continuación Ok, acá podemos ver Acá podemos ver el afiche Acá podemos ver el póster El póster de esta película Esta película, esta película tan particular En la cual podemos observar justamente en medio a su protagonista Mascota Jurásica 2 El secreto perdido ya se estrenó Así es, ya se encuentra disponible en todas las salas de cine Para que ustedes y yo pasemos un rato distinto en compañía de los más pequeños de la casa Así es Y tú que me ves, qué opinas, qué opinas de esta producción cinematográfica Ya había visto el trailer Tú tienes hijos, tú planeas llevarlos al cine a ver esta película ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Déjamelo abajo en los comentarios Hey, abajo en la descripción de este video podrás conseguir mis redes sociales Agrégame Hey, si te gustó este video de ya se estrena Mascota Jurásica 2 El secreto perdido Dale like Si te gustó este video, compártelo Sabes que me ayudarías muchísimo Hey, y hablando de ayuda No estaría de más que te suscribas Así es Suscríbete a este canal A Sergio de Noche Porque si lo haces, este canal seguirá creciendo Y seguirá informándote sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento Y del séptimo arte Es decir, el cine Y por último, nunca lo olviden El cine es para entretenernos El cine es para desconectarnos de esta realidad que es tanto no agobiado Y definitivamente, el cine es para pasarla muy bien Ustedes y yo, todos nosotros, vamos al cine Nos sentamos en la butaca Y frente a la gran pantalla Vemos esa película Que tanto nos interesa ¿Por qué no? Podría ser esta Mascota Jurásica 2 Podría ser esta película Sabemos que independientemente que vayamos solos O acompañados Cuando vamos al cine La vamos a pasar muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!